Los buenos momentos duran poco tiempo No puedes dormirte, debes unirte Las cosas buenas las que matan las penas Son invisibles, casi posibles Bailando en la oscuridad, no tan que hay lugar Bailando en soledad, no debes pensar Las palabras que quieres oír, las voces que sientas feir Solo aparecen rápidamente, solo las ollas de tu mente Bailando en la oscuridad, en cualquier lugar Bailando en soledad Bailando en la oscuridad, la melodía es única Bailando en tu soledad, bailando en la oscuridad De una oscuridad, bailando en la oscuridad Bailando en la oscuridad La melodía es única Bailando en la oscuridad Bailando en la oscuridad Bailando en la oscuridad Bailando en la oscuridad